Hey amigos, ¿cómo están? Soy David Rivera. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un regalo que me hicieron mis amigos de Musical Sedar aquí en la ciudad de Medellín y de Daddario Latinoamérica. Me regalaron estas cuerdas, que son unas Daddario Helicor, es una referencia de la cual me han hablado muy bien, y hoy quiero probarlas con mi violín eléctrico, tocando distintos tipos de música, a ver cómo se acomoda, cuál es la respuesta y qué tan cómodo me siento yo tocando con estas cuerdas. Así que nada, pues ya se las puse a mi violín y comencemos. Bueno, antes de comenzar, quiero contarles que voy a usar mi violín eléctrico, que es un Wood de cinco cuerdas con micrófono Barbera. Este sonido del violín va a pasar a través de una pedalera de marca Line 6, la referencia es Helix LT y el sistema inalámbrico que voy a usar para poder tocar es un sistema Bosch WL20. Voy a comenzar tocando para ustedes una pieza muy bonita que es del compositor Juan Sebastian Bach. Esto es de su suite número tres y voy a tocar un fragmento del aire. ¡Gracias! 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 La siguiente pieza que voy a tocar en este momento es algo un poco más moderno, es del compositor argentino Astor Piazzolla y una de sus más célebres creaciones en una versión moderna de tango electrónico, esto se llama Libertango. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora vamos a usar Las Cuerdas en una pieza que es una canción muy reconocida de la agrupación británica Pink Floyd Comfortably Numb que tiene un solo magistral un solo muy muy bonito y yo quise hacer esta versión y ahora pues quiero probar la distorsión es decir, en la parte del solo quiero probar como responden estas cuerdas ante poder tocar con distorsión, vamos a ver que color me da que color me da que color me da que color me da bueno, mi opinión son cuerdas muy cálidas, son cuerdas que dan un tono pastoso bonito, son lo suficientemente brillantes, pero al mismo tiempo no son chillonas, son suaves a la hora de tocar con ellas, realmente son unas muy buenas cuerdas muy recomendadas para aquellos violinistas que hagan distintos tipos de música y que estén buscando una cuerda con una muy buena respuesta en cada ocasión luego haré otros videos probando estas cuerdas con violines acústicos pero esta prueba la quería hacer el día de hoy espero que les haya gustado y les haya resultado de interés ya saben ya saben Dario Helicor les va a dar una muy muy buenas prestaciones entonces nada nos vemos la próxima muchachos chao chau